¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Sica! Vamos a darle una solución más a José Mourinho ¿Por qué? Para ver si sale de la situación en la que está Se ha peleado con Diego Costa Diego Costa no está contento con él Falcao no sabemos por dónde anda Lo pone en minutos, no sabemos si es Falcao, Falquiño o Falcón Es decir, no es ese Falcao que nosotros conocemos Y entonces le vamos a llevar a un delantero Que nuestros suscriptores estaban temiendo Porque solo sacábamos jugadores de River Pero ya vamos a empezar a tocar a los de Boca Han ganado la liga, la han ganado muy bien Es un jugador que la ha hecho muy bien Que es Jonathan Caleri Es un delantero que tiene 22 años Argentino Y decir que aunque tenga 22 años Yo creo que ya está preparado para dar el salto Tiene la edad perfecta, la liga inglesa Pues ya sabemos que tiene esas cualidades Que él posee, por ejemplo Él es vertical, hace desmarques muy buenos Necesita espacio para moverse Cosa que la liga inglesa también Le gusta el ritmo alto de partido Cosa que la liga inglesa se cumple Y luego que todo lo que pilla lo remata Es un jugador que cae muy bien a las bandas Se busca los espacios y luego remata perfectamente Pues la liga inglesa hace un fútbol muy dinámico Los últimos 20 o 30 minutos suelen ser partidos un poco más locos Con lo que Jonathan Caleri le vendía muy bien Si empezar, aunque estuviera en el Chelsea como suplente Le iría comiendo la tostada a Diego Costa ¿Por qué? Porque en esa media hora le viene muy bien Para sus cualidades Iría ganando minutos Solo decir que en el último partido jugó Oscar Y Hazard de delantero Es decir, que el Chelsea no tiene ahora mismo un delantero serio Y sería la oportunidad perfecta para que Jonathan Caleri Diera el salto a Europa y a un grande Y le ayudara a José Mourinho Porque es verdad que este hombre Si empieza a meter goles y tiene esa presión alta Es decir, intensidad Te come el cerpe a los rivales Va a todos los balones, lo lucha Cosa que Jonathan Caleri lo hace mucho Le gusta el choque, no tiene miedo Pues ganaría ese aprecio de Mourinho Y tendría muchos más minutos Con lo que haría como un bug Haría el efecto que necesita para ir avanzando En su carrera como futbolista Decir también que dentro del área Me ha destacado este jugador Que aunque tenga 22 años y parezca muy joven Se mueve como si fuera un veterano Sabe cómo chocar para poder buscar espacios Sabe cómo desmarcarse Voy en un segundo palo, no engaño Me voy al primero para rematar Es decir, eso es importante Entonces, lo dicho José Mourinho tiene ese delantero Ya estamos tocando jugadores de Boca Lo aviso a los aficionados A los suscriptores de Boca Ya vamos a empezar a traernos jugadores De Boca a Europa Y el primero es para José Mourinho Caleri al Chelsea Nos vemos en el siguiente episodio De Football Secret Suscribe, 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 suscríbete Suscríbete, suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!